La Ley de Seguridad Interna La Ley de Seguridad Interna La Ley de Seguridad Interna Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Mucho frío el día de hoy, 4 grados centígrados en este momento, la temperatura en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como a cada mañana, mi compañera Ana Cristina Veránica. Muy buenos días, Patti. El gusto de saludarte es todo mío y a todos quienes nos sintonizan por Aprende Ingenio TV, la señal del canal 22 de Una Voz con Todos. Y también por Facebook Live. Estamos en Noticias México al Día y en Twitter, en arroba mexaldía. Saludo a Miguel González, quien se comunica con usted a través de la lengua de señas mexicana. Y le doy la bienvenida a México al Día. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 215 votos a favor y 101 en contra el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que expide la Ley de Seguridad Interior y pasó al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación. Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén, señaló que el objetivo de la nueva ley es regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en materia. Respuesta idónea a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad por los que atraviesa la nación. que ponen en riesgo a las personas y a las instituciones que conforman el Estado mexicano. Destacando que esta ley es complementaria a la Ley de Seguridad Nacional. Enfatizó que elegir un mecanismo distinto a las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad, así como suspender los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución para entrar en un Estado de excepción. Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías. El documento establece que toda intervención de fuerzas federales y armadas estarán sujetas a una temporalidad específica que no exceda a un año y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República si subsisten las amenazas a la seguridad interior que la motivaron. Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán en todo momento y sin excepción respetar de manera irrestricta los derechos humanos. Primeramente el documento se aprobó en lo general con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones y posteriormente en lo particular con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones después de rechazar 101 reservas que se hicieron a la totalidad de los artículos de la legislación. Con información de Gilberto Rodríguez Monroy, México al Día. El Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia afirmó que esta ley de seguridad interior no busca militarizar al país por el contrario dijo lo que plantea es darle un marco normativo a las instituciones de seguridad para regular el uso de la fuerza en beneficio de la sociedad. Dijo que al aprobarse las Fuerzas Armadas podrán seguir apoyando en las tareas de seguridad garantizando el respeto a las garantías tanto de la población como de los mismos elementos. Nos comunicamos y se lo agradecemos mucho con el maestro Ulises Corona, el exasesor de la Comisión de Marina de la Armada de México con quien vamos a hablar precisamente de lo que significa esta ley de seguridad interior que ayer aprobaron los diputados. Maestro, gusto en saludarlo. Antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, maestro. Muchas gracias. Lo que queremos saber de lo que hemos visto sobre la actuación actual de las Fuerzas Armadas en el combate, por ejemplo, al crimen organizado, ¿cuál va a ser la diferencia que vamos a ver a partir de lo que ayer aprobaron en la Cámara de Diputados, maestro? Bien, por supuesto que va a haber una coordinación, federación, estados y municipios. Deberá haber una coordinación entre Fuerzas Armadas y con las otras policías. Me refiero a la Policía Federal en algunos estados con la General Armería. Habrá una coordinación en estados donde hay mando único y en estados donde hay mando mixto. Y, por supuesto, se subraya la no violación de los derechos humanos. No estoy diciendo que hasta el momento haya habido. Pero en el caso que haya habido en algunas ocasiones violación de los derechos humanos, ahora deberá mantenerse el principio pro persona, que es un principio de validez universal, me refiero a mundial, avalado por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, por supuesto, de valor irrestricto en el caso de México y preponderar precisamente la calidad de derecho humano que tienen las personas. Y creo que esto es una de las cosas más importantes. Maestro Ulises, ¿por qué algunos sectores como los de las Fuerzas Armadas consideraban tan importante la aprobación de esta ley? Porque había ambigüedad en algunos estados en donde había rebasado la delincuencia organizada a las policías locales y su ámbito de actuación era ambiguo. No se sabía si se entraba o la Armada o el Ejército, el nivel de penetración de la violencia urbana y sobre todo no sabían quién llamaba a las Fuerzas Federales. Voy a poner un ejemplo. En algunos municipios de Puebla, en donde los huachicoleros tienen un importante control, la policía municipal tenía el control, pero no lo tenía. Pero tampoco la policía federal, que tampoco lo tenía. Entonces no había quien le dijera a las Fuerzas Federales entren y controlen o entren y disuasilan el conflicto. Por eso es que esta nueva ley, una vez que se apruebe en el Senado, va a permitir, bueno, que sea la Secretaría de Guardación Federal y que diga cuál es el estado, el titular del Ejecutivo, la Secretaría de Guardación, cuál es el estado que de gravedad se ocuere un municipio o una entidad. Y número dos, y muy importante, de manera con incumplente, se realizará en la Comisión de Derechos Humanos, cuál es el municipio o el estado que requiere una amenaza a la seguridad interior para que puedan tener presencia las Fuerzas Federales. Creo que eso es por demás fundamental. Que será la institución, la Secretaría de Gobernación, es decir, el Ejecutivo Federal, y que se realizara de inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Perfecto, maestro. Como dice usted, orden y coordinación. ¿Por qué hay algunos sectores, por supuesto, hablo de sectores de la oposición, que dicen que se va a militarizar al país con esta ley? Bueno, pues porque los militares han estado fuera del país en los últimos 11 años, casi 12 ya, y no habían tenido presencia o no presencia. Y en esa ambigüedad, el que ahora tengan presencia, suponen, en realidad, suponen que se va a militarizar el país. Pero déjenme poner un ejemplo. La Constitución dice que el titular del Ejecutivo, el Presidente de la República, tiene, por supuesto, la calidad de... Muy bien, maestro Ulises, discúlpenos que lo interrumpamos, tenemos que ir a un corte obligatorio, pero le agradecemos muchísimo que nos haya aclarado este punto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Retomamos la comunicación con el maestro Ulises Corona Ramírez, él es asesor de la... Bueno, me dicen que ya no tenemos la llamada, pero bueno, hablábamos de la aprobación ayer en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior, ahora será turnada al Senado, debido a que esta es la Cámara de Origen y que permitirá regular la actividad de las Fuerzas Armadas en cuanto a la seguridad, en las actividades de seguridad que llevan a cabo a lo largo del país. Y en otras noticias completamente diferentes, la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez en el Senado decidió que este reconocimiento sea para Julia Carabias por su labor por salvaguardar al medio ambiente, principalmente por su trabajo en la Sierra Lacandona, esto en Chiapas. Bióloga por la Universidad Autónoma de México, la doctora Julia Carabias, ha sido una luchadora constante desde la academia, la administración pública y la militancia por la defensa del medio ambiente y el compromiso de delegar un futuro viable a las generaciones de mexicanos por venir. Varios reconocimientos avalan esa labor. Esta es la primera vez en 20 años que se entrega el galardón a una mujer. La ceremonia del reconocimiento será el 5 de diciembre en presencia del presidente Enrique Peñanito. Así es, que será el invitado de honor en la entrega de esta medalla. Aquí un breve perfil de la maestra Julia Carabias, ella es doctora en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se destaca en temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, el manejo de recursos tropicales, ecología y sistemas productivos. Ella fue fundadora del Partido Socialista Unificado de México. Entre 1984 y 1994, coordinó el Programa de Investigación y Desarrollo Rural de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, ya fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Una amplísima trayectoria en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la investigación, pero sobre todo también con la divulgación científica. Por eso le otorgan la Belisario Domínguez. Y después de que se liberaran los precios de la gasolina ayer jueves y se declarara que Hacienda mantendrá el subsidio, la subsecretaria Vanessa Rubio aseguró que este subsidio no impactará a las finanzas públicas. Esto lo explicó. Explicó que se trata solamente de un apoyo a los consumidores. Sin embargo, dijo, no disminuye la recaudación. Esto es simplemente un apoyo que se está dando para suavizar el precio que al final del día pagan los consumidores sobre el impuesto, no sobre el precio y de referencia en los mercados internacionales. El Fondo Monetario Internacional renovó una línea de crédito flexible con México por 88 mil millones de dólares para los próximos años. La directora gerente del FMI, Cristín Lagar, dijo que las políticas macroeconómicas y los marcos de políticas de México siguen siendo muy sólidos. Por eso es que el FMI, digamos que le presta a México, le da solvencia con esta línea de crédito. Le recuerdo que México no ha utilizado, por cierto, la línea de crédito otorgada por primera vez en 2009, que es vista como un blindaje adicional ante la volatilidad global. Eso es lo que significa el que haya una línea de crédito flexible por parte del FMI para nuestro país. Agustín Carstens ya dejó su cargo como gobernador del Banco de México, esto tras ser designado gerente general del Banco de Pagos Internacionales. Carstens debió ocupar el puesto desde junio pasado, sin embargo, su salida del Banco de México de Banxico se postergó y será a partir de mañana cuando asuma su nueva posición. El Banco de Pagos Internacionales coordina las políticas de los bancos centrales para el análisis y depuración de la regulación financiera a nivel global, por lo que funge como un banco de los bancos centrales, una posición muy importante la que ocupará el mexicano. José Antonio Amida aseguró que en las elecciones del 2018 nuestro país va a enfrentar una decisión histórica. Él tuvo un encuentro con comités directivos estatales del PRI. Ahí dijo que México va a elegir o debe elegir entre lo que significa un cambio con rumbo o un salto al vacío. Este país va a enfrentar una decisión histórica, va a enfrentar una decisión entre un cambio con rumbo y un salto al vacío. Va a enfrentar la decisión entre la experiencia y la ocurrencia. Va a enfrentar una decisión muy relevante entre darle seguimiento y consolidar los muchos esfuerzos y lo mucho que hemos construido juntos. Hizo un llamado a proteger y consolidar el proyecto de nación que se ha construido en este sexenio, sin embargo, no descartó que se vayan a realizar cambios. Reconociendo que la realidad impone que hagamos cambios y modificaciones, pero en estos años hemos trabajado mucho por darle a México rumbo. Hay que reconocer que estamos cambiando el país y hay que reconocer que tenemos que transformarnos para seguir transformando. Los 32 dirigentes estatales de PRI cerraron filas para respaldar las aspiraciones de MIT y le entregaron también una constancia para refrendar ese apoyo. Que ningún aspirante o precandidato o candidato de los otros partidos que ni los menciono porque no tiene caso perder el tiempo en citar sus nombres, ninguno le llega a los talones a nuestro gallo Pepe Mí. No tenemos duda, Pepe, que tú eres la carta más competitiva para ganar la elección del 2018. Le queremos refrendar nuestro compromiso. Antes, José Antonio MIT se reunió con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México. Conversaron sobre los retos que se enfrentarán en los próximos años y respecto al encuentro que tuvo el miércoles con el secretario de Gobernación, MIT Curibreña confirmó que hablaron sobre temas de la Agenda Nacional. Nos estamos reuniendo siempre de manera permanente, como hemos hecho ya por muchos años. Todos quienes participamos en este proceso nos conocemos, nos queremos. Yo les tengo a todos y cada uno de ellos agradecimiento, admiración y estoy seguro que su experiencia seguirá siendo valiosa para el país. Con muchos años más. Andrés Manuel López Obrador afirmó que las elecciones presidenciales del 2018 no serán un día de campo. Esto lo dijo durante una gira por Guerrero, en donde también afirmó que sus opositores van a intentar robarle la presidencia, pero si Morena dijo, hace bien las cosas, esto no pasará, según Andrés Manuel López Obrador. Vamos en este momento a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son voces de la oposición, voces interesadas. Hay la mejor disposición de todos los partidos políticos que quieren integrar este Frente Ciudadano para consolidarlo a través de una coalición electoral. Las cosas van caminando bien, tenemos optimismo. Gracias por ver el video. Y damos lugar a la nueva dirigencia. Esto lo dijimos en un consejo hace aproximadamente 15 o 20 días. Celebramos la ratificación de la coalición con el PAN, con MC. Aprovechamos para plantear esta ruta y efectivamente coincide con lo que está señalando el tribunal. Y Jaime Rodríguez, el Bronco ya alcanzó el 60% de las firmas de apoyo ciudadano necesarias para registrarse como candidato independiente a la presidencia. El Bronco se mantiene liderando la recabación de rúbricas al sumar 520 mil 488. En segundo lugar se encuentra ahora Margarita Zavala con 269 mil 495 que representan el 30% de lo necesario. Le siguen Armando Ríos Piter y María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy con 14 y 8% respectivamente. Los aspirantes, recordemos, tienen hasta el 19 de febrero para recabar estas firmas necesarias. Un inmigrante fue asesinado por un agente fronterizo en Tucson, Arizona. El jefe de la patrulla fronteriza, Rodolf Garich, informó que dos agentes detectaron la presencia de un grupo de indocumentados y mientras se efectuaba el arresto, uno de ellos le arrebató el arma. Ante esto, su compañero disparó al migrante. La identidad y nacionalidad del fallecido no han sido reveladas debido a que actualmente hay una investigación en curso. Un jurado de California declaró inocente a un mexicano del homicidio de una mujer en el muelle de San Francisco, José Inés García Zárate, el acusado, había sido reportado cinco veces y era buscado para ser extraditado por sexta ocasión cuando Kate Stein fue asesinada en 2015. Luego del incidente, García Zárate no negó haber disparado, pero dijo que fue un accidente. Al respecto, el presidente Donald Trump, hace unos pocos minutos a través de Twitter, dijo que este fallo era vergonzoso y que no es de extrañar que la gente de Estados Unidos esté enojada con la inmigración y también reiteró que se debe construir el muro fronterizo. Ahí lo vemos, escribió su famoso Build the World. El ex senador estatal de Oklahoma, Ralph Shorty, se declaró culpable de un cargo federal de tráfico sexual de menores. Esto a cambio de que la fiscalía le retire tres cargos de pornografía infantil. El legislador republicano renunció en marzo, mismo mes en el que fue acusado de prostitución infantil. Shorty enfrenta una sentencia de 10 años de prisión y una multa hasta de 250 mil dólares. Y luego de las sanciones que Estados Unidos quiere imponer a Corea del Norte, el gobierno de Rusia dijo que no romperá lazos con este país. Aseguró que estas medidas no son la solución y que se debe optar por una salida política. Y además culpó a los Estados Unidos de la escalada del conflicto en la península coreana. Uno tiene la impresión de que todo se ha hecho a propósito para hacer que Kim Jong-un se quiebre y lleve a cabo acciones poco aconsejables. Es lamentable. Los estadounidenses deberían explicarnos qué es lo que buscan. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de 6.3 grados en el sureste de Irán. El terremoto ocurrió este viernes a las 3 de la mañana a tiempo local y tuvo su epicentro al noreste de Kermán, que tiene una población de más de 821 mil habitantes. Hasta el momento no hay información sobre posibles daños o víctimas. El Armada de Argentina informó que dio por concluida la operación de rescate de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que desapareció en aguas del Atlántico Sur hace dos semanas. Hoy jueves 30 de noviembre, a 16.20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan. Los rumores sobre el fin de la operación de rescate comenzaron desde ayer, cuando el buque Sofisiem, que transporta al mini submarino estadounidense con capacidad para rescatar personas, volvía a puerto sin haber entrado en acción. Dos barcos más también abandonaron la zona de búsqueda. La justicia argentina confirmó el proceso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus dos hijos acusados de liderar una asociación ilícita destinada a cometer lavado de dinero junto con empresarios de obra pública. La Cámara Federal de Buenos Aires también ordenó el embargo de los bienes de Cristina Fernández, quien el miércoles juró como senadora. En Honduras crece la tensión por la falta de los resultados finales de las elecciones presidenciales del pasado domingo, con el 89.72% de las actas computadas. El actual presidente Juan Orlando Hernández, quien busca la reelección, dio la vuelta al conteo, pues actualmente cuenta con 42.61% de los votos, mientras que el opositor Salvador Nasralla tiene 41.65%, es decir, menos de un punto de diferencia y así se han estado alternando durante los días pasados. Debido a la tardanza del conteo de votos, Nasralla ya denunció que se trata de un fraude. Yo no voy a aceptar el resultado de actas del Tribunal Electoral que está metiendo sin firma y que está alterando la voluntad popular. Solamente vamos a defender lo que validan nuestras actas que hemos recibido en el 100% y que se encuentran en esta mesa. Es momento de ir a nuestro primer resumen. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior. El comisionado nacional, Renato Sales Heredia, afirmó que la Ley de Seguridad Interior no busca militarizar al país. El precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, se reunió con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Hablaron sobre los retos que se enfrentarán en los próximos años. Jaime Rodríguez, el bronco, alcanzó el 60% de firmas de apoyo ciudadano necesarias para registrarse como candidato independiente a la presidencia. Es un gusto que esté aquí en el estudio Jorge Armijo. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República con quien vamos a hablar sobre lo último que ha ocurrido, porque han ocurrido muchas cosas, pero lo último que ha ocurrido en Asia con respecto a Corea del Norte. Jorge, antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y entender hasta qué tanto sombra buconadas del señor Kim Jong-un o hasta qué tanto ya representa un peligro el último lanzamiento de este misil que, según explicaron algunos expertos, tiene un alcance intercontinental. Efectivamente, es un misil que es resultado de todos los ejercicios que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Kim Jong-un se trata del más poderoso, efectivamente, de mayor alcance y de mayor capacidad en cuanto a altitud. Hay que entender que la situación responde a una serie de factores, tanto por parte de Corea del Norte, como de Estados Unidos, evidentemente, pero también de la comunidad internacional. Déjame ponértelo en estos términos. Recientemente, Estados Unidos, cuando visitó Asia, desarrolló una estrategia para tratar de lograr mayores apoyos por parte de los países en Asia para tratar de contener a Corea del Norte, algo que esto demuestra que no fue la mejor estrategia. Por otra parte, en Estados Unidos hemos visto cómo hay diferencias, incluso dentro del Departamento de Estado, que es, digamos, la parte donde surge la política internacional de Estados Unidos y la diplomacia que está liderando Rex Tillerson. Vemos cómo Rex Tillerson tiene una posición mucho más apegada a lo que es la diplomacia, en cambio a Trump, que está tratando de desarrollar una política mucho más de línea dura, lo que no ha traído resultados positivos. También lo hemos visto cómo esos resultados no han sido efectivos en el marco de Naciones Unidas. Entonces, de ahí partimos y nos podemos dar cuenta que, pues, Corea del Norte sigue, sigue con ese papel de defenderse en el sentido simbólico, porque es su arma, efectivamente, para poder disuadir la presencia militar que Estados Unidos está aumentando, con ello los ejercicios militares con Corea del Sur, que eso ha provocado que las tensiones sigan incrementando. Jorge, ¿cómo ves tú, ya que es tu área de especialidad, toda la zona de Asia? Nosotros digamos que tenemos una visión muy occidental, muy marcada por esta postura de Estados Unidos, pero en Asia también las cosas están bastante delicadas. Por un lado, China no se define a cortarles los suministros para poder seguir creando este tipo de armas. Japón en verdadero terror, porque ya ven los misiles, pues, casi casi en sus cielos. Por encima de ellos. ¿Cómo se está viviendo esto ahí en Asia? Es muy interesante. Efectivamente, Estados Unidos, con sus aliados Corea del Sur y Japón principalmente, pues, han formado una alianza que busca contener efectivamente a Corea del Norte. Por el otro lado, tenemos a China, como bien mencionas, que, digamos, está en el punto medio, sabemos que tiene la influencia sobre Corea del Norte, sabemos que tiene él el control sobre el suministro efectivamente de petróleo que le ha permitido a Corea del Norte seguir avanzando en su economía, en su desarrollo nuclear efectivamente, pero también está en la posición de no seguir todos los... Oye, que incluso las partes de los misiles son hechas en China, ¿no? Exactamente. No seguir todo lo que Estados Unidos está demandando. Prueba de ello es que pidieron estos tres países, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, una reunión de último momento en el Consejo de Seguridad para buscar mayores sanciones. Aquí es importantísimo mencionar que Estados Unidos llamó prácticamente a un aislacionismo internacional en contra de Corea del Norte. La embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad pidió a Alemania y a otros países que revisaran sus relaciones diplomáticas con Corea del Norte en un sentido como decir, a ver, ya no queremos que sigan manteniendo esta amistad con Corea del Norte, busquemos mayores sanciones y China y junto con China-Rusia han dicho, es que ya las sanciones ya no son viables, han demostrado su poca efectividad, lo que también reduce el margen de maniobra en el ámbito diplomático. Entonces, es un tema complejo sobre todo en la región. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos, Jorge, es, bueno, ¿qué busca Corea del Norte? Corea del Norte es un país enigmático porque muy poca gente puede incluso entrar a visitar Corea del Norte. Es un país, podríamos decir, pobre, porque no representa ninguna potencia económica. Lo único que tiene son armas. ¿Qué es exactamente lo que busca Corea del Norte o es utilizado por potencias como China o como Rusia para crear un clima de tensión y ponerlo un alto, por ejemplo, a Estados Unidos y a Occidente? Efectivamente, es muy interesante esta parte porque es un factor que ha permitido, por un lado, a Estados Unidos mantener su presencia militar en la región. Es decir, Estados Unidos argumenta que para contener el expansionismo nuclear de Corea del Norte, pues tiene que mantener presencia militar en Corea del Sur, seguir con los ejercicios militares en conjunto con Japón también, que ha venido en aumento. Por otra parte, China, que también lo utiliza como una especie de elemento para poder mantener su presencia, su mediación en la región y de otra manera contener el expansionismo militar de Estados Unidos en la región. Una especie de bisagra, una especie de... Así es, así es. Entonces, vemos cómo se vuelve muy importante el factor Corea del Norte en el equilibrio de poderes en la región. Y bueno, es complejo entenderlo, pero también podría afectar en aspectos de frontera, por ejemplo, a la estabilidad política en China. Y esto se vuelve todavía más interesante cuando vemos que más de 120 países han venido impulsando nuevos esfuerzos por contener la proliferación de armas nucleares. Entonces, apenas el día de ayer, el Senado mexicano... El día de ayer sí, el Senado mexicano aprobó un nuevo tratado de prohibición de armas nucleares. Fue una votación unánime. Eso demuestra que finalmente hay nuevos esfuerzos por seguir avanzando en este tema y esperemos que esto influya de alguna manera, aunque los cinco países del Consejo de Seguridad se siguen presentando reticentes ante esos esfuerzos. Así es, Jorge. Pues te agradecemos mucho que nos hayas ayudado una vez más a entender este conflicto que está ahí ebulliendo en Asia constantemente y seguiremos seguramente aquí hablando de eso en el futuro. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Encantado. Vamos a una breve pausa. Tenemos más Esto es México al Día. Hoy se cumple un año de que Canadá eliminó la visa para los turistas mexicanos y, bueno, le presentamos esta historia de un joven que se benefició de esta medida y prácticamente ha recorrido en parte, bueno, muy gran parte de este país gracias a nuestro corresponsal Gabriel Ramírez. Yo quiero enseñarles que este lugar, este lugar es increíble. No puedo creer, de verdad no puedo creer que esto sea una bahía. O sea, esto que estamos viendo aquí es una bahía, es el mar. No puedo creerlo. ¿Qué? Este joven mexicano ha explorado Canadá como ningún otro turista este año. Su espíritu aventurero le ha permitido ver las auroras boreales o luces del norte, observar osos polares en su hábitat natural, encontrarse con alces en plena carretera, sobrevivir a una histórica tormenta de nieve, escalar este tipo de peñascos, contemplar las montañas rocosas canadienses y hasta caminar sobre ríos congelados buscando burbujas de hielo. Una montaña de pirámide y, bueno, este es su lago, precisamente. Estamos en el lago Pirámide Lake, que está completamente congelado. Alberto es amante de la naturaleza y del alpinismo. Después de recorrer durante cuatro años la República Mexicana y subir las cimas más altas del país, su brújula apuntó hacia el verdadero norte. Investigando me di cuenta que Canadá tiene eso, lo que me encanta, naturaleza, frío y montañas. Y otro elemento importante era la cultura, conocer la cultura, yo creo que es lo que más me llama la atención para viajar a algún lugar y por eso decidí estar aquí en Canadá. Alberto ha recorrido las principales provincias de Canadá, como la Colombia Británica, Alberta, Saskatchewan, Quebec, Manitoba y Ontario, donde platicó con México al día. De las cosas más espectaculares que he visto, yo creo que la multiculturalidad, o sea, por ejemplo aquí en Toronto, yo creo que de las cosas más impactantes para mí es ver tanta gente de diferentes lados del mundo, toda esa cultura mezclada es impresionante, o sea, es increíble ver que el mundo está en una pequeña ciudad, es para mí, ¡guau! Este joven viaja como mochilero realizando acciones de voluntariado a cambio de hospedaje y comida. Nuestra misión de estos días es quitar toda esta nieve, parece poca, pero es mucha de verdad, quitar toda esta nieve para que la luz entre por las ventanas. Al final se trata de eso, se trata de compartir las cosas, y mientras vas viajando puedes hacerlo, y es una filosofía muy buena que me ha ayudado y que he encontrado gente increíble en el camino gracias a esa forma. Para compartir su filosofía, Alberto creó Root Searching, una iniciativa que alienta a los viajeros a profundizar en el origen de la cultura de los lugares. Sin embargo, también motiva a las personas a emprender quizá la travesía más difícil del ser humano, la del autoconocimiento, para dejar atrás los miedos, liberarse y arriesgarse a buscar una vida más feliz. No solamente viajar por conocer un lugar y tomar una foto en algún lugar, sino viajar para profundizar, para encontrar las raíces de las cosas, para encontrar la raíz de la cultura, para encontrarme a mí mismo también, para compartir con los demás. No solamente viajo, también muchas veces digo, viajo, subo montañas y hago voluntariados. Además de aventurero, Alberto estudió ingeniería en sistemas, trabaja proyectos a distancia y actualmente desarrolla una app para viajeros. Porque para este joven mexicano, no hay cima que sea inalcanzable. Y bueno, pues este, esta es la cima. Concluimos este video mostrándoles la cima de Abraham. Para México al día, desde Canadá, Gabriel Ramírez Pérez. El canciller Luis Videgaray terminó una gira de trabajo por Washington. Como parte de su agenda, se reunió con John Kelly, jefe de gabinete, McMaster, consejero de Seguridad Nacional y Jared Kushner, asesor especial de la Casa Blanca y yerno de Trump. Sobre la modernización del Telecán, coincidieron en que el proceso está avanzando y acordaron que las negociaciones continúen conforme a los tiempos y métodos. Además, detallaron los preparativos de la próxima reunión del diálogo estratégico para combatir las organizaciones criminales transnacionales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que México ha destacado a nivel mundial en materia de protección civil. Dijo que gracias a las medidas que se han implementado actualmente, nuestro país está preparado para las emergencias. También hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que no bajen la guardia y continúen trabajando en medidas preventivas. Se concretó una alianza entre la televisión francesa y el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. La cadena de televisión francesa de actualidad internacional France 24 anunció lanzamiento de su canal en español en México, el cual puede verse ya en el sistema Total Play y en el canal 14 del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Mira, debo decir y con mucho orgullo que nos buscaron, nos vinieron a buscar para proponernos la posibilidad de transmitir en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano los informativos que iban a producir en castellano. El hecho de que fueran producidos en idioma español me parecía importante poder llevar a cabo esta alianza, pero no solamente es el idioma, sino la coincidencia de valores con los que se maneja esta cadena pública, que como te digo, a nivel mundial es una de las más importantes. El nuevo canal cuenta con la experiencia de la redacción de Radio Francia Internacional en Español, que al igual que France 24, pertenece al grupo France Medias Month, cuentan con una redacción en Bogotá, Colombia, y está compuesta por 30 periodistas de toda América Latina, bajo la dirección del periodista colombiano Álvaro Sierra. La cadena en español va a ser una cobertura muy privilegiada de México. México es un país muy importante, los procesos políticos, sociales, la economía mexicana tienen un peso muy grande en el conjunto del subcontinente. Entonces, para nosotros, México es un tema número uno. A la vez, eso permite que haya más información de México en los demás países de América Latina que ven la cadena de France 24 en español. De esta manera, el canal informativo, que ya tiene presencia en los cinco continentes, en francés, inglés y árabe, refuerza así su cobertura de la actualidad latinoamericana y el mundo, ahora en español, con una programación conformada por noticieros, reportajes y programas especiales de diversos temas. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Vamos a otra pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. ¡Gracias! 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 El Fondo Monetario Internacional renovó una línea de crédito flexible con México por 88 mil millones de dólares. José Antonio Mida aseguró que en las elecciones de 2018 nuestro país enfrentará una decisión histórica. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que México ha destacado a nivel mundial en materia de protección civil. El subsidio a las gasolinas no impactará en las finanzas públicas, afirmó Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda. En noticias internacionales, la Asamblea Constituyente de Venezuela aprobó la Ley de Presupuesto Nacional para el año 2018. Más adelante, la Agencia Espacial Estadounidense enviará una carga a la Estación Internacional con el cohete reutilizado de SpaceX, el Falcon 9, este mes. Y en los deportes, Cowboys venció 38-14 a Redskins en el inicio de la semana 13 de la NFL. Hablemos de ciencia, tecnología e innovación y es que después de la liberación de los precios de las gasolinas en el país, vale la pena mencionar una vez más a la aplicación GasoApp. Esta aplicación está disponible para sistemas operativos iOS de Apple o Android de muchas marcas y es de manera gratuita. Se trata de la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía y nos permite ubicar los precios de los combustibles más baratos a partir de la ubicación dentro de la República Mexicana. Es decir, desde donde tú estés, te indica cuál es la gasolinera que tiene el precio más barato. También se puede ubicar a nivel nacional la gasolinera más cercana o más barata o ambas al mismo tiempo, en tiempo real o incluso también el tipo de combustible de preferencia conforme a un radio de kilómetros de búsqueda indicado. También el usuario podrá evaluar el servicio y visualizar las calificaciones que le han otorgado otros clientes a las estaciones, a las gasolineras. Es decir, algo así como funciona Uber, calificando a los choferes, así podrá usted calificar a su gasolinera de preferencia para que la gente vuelva a construir esta red de confianza y por supuesto traten de minimizarse los abusos y estas situaciones de vender litros que no sean de al litro, etc. Así que muy valiosa esta aplicación, ahora que vamos a tener estos pequeños cambios con la liberación de los precios de las gasolinas y que se van a ir modificando, que el Estado mexicano ya no publicará los precios máximos cada día. Ahí se las dejo como una recomendación. Y bueno, cada año la compañía Apple lanza una campaña, o más bien se une a una campaña para recaudar fondos contra el SIDA que se llama Red. ¿Y cómo se une? Pues mediante la venta de productos y servicios, muchas veces en edición especial, y parte del dinero obtenido con sus ventas se destina al Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA. 2017 ha presentado un importante hito en la colaboración entre la compañía norteamericana y el programa Red, ya que recaudaron más de 30 millones de dólares para esta causa. Esas campañas Red fueron fundadas en 2006 por Bono de U2 y por Bobby Schriever. No solo colabora Apple, sino que son muchas las organizaciones y compañías internacionales que prestan su apoyo a la causa. Sin embargo, sí es una de las aportaciones más importantes, las de la compañía Apple. Hoy, 1 de diciembre, todos podemos unirnos a esta causa con motivo del Día Mundial del SIDA. Apple donará un dólar por cada transacción que se lleve a cabo haciendo uso de Apple Play en sus puntos de venta, tanto físicos como online. Así que es muy importante unirse a esta causa. Ya hemos visto cómo en México ha habido un repunte de los contagios de VIH y después que se convierten en SIDA en nuestra nación, así que es bastante importante seguir luchando contra esta enfermedad. Y ahora vámonos hasta el espacio, porque la agencia espacial estadounidense, la NASA, va a enviar una carga espacial a la Estación Espacial Internacional con un cohete reutilizado de SpaceX, el famoso Falcon 9, y lo hará en este mes de diciembre. Esta decisión supone la primera vez que tanto la NASA como una agencia del gobierno de Estados Unidos deciden contar con un cohete reutilizado para una de sus misiones, un cohete que ya se usó. Este Falcon 9 ya fue enviado a la Estación Espacial Internacional el pasado mes de junio y la NASA aprobó que volviera a ser utilizado después de participar en una amplia gama de evaluaciones e inspecciones de datos de SpaceX con respecto al uso de un amplificador de vuelo de la primera etapa Falcon 9 anteriormente volado. Esto es verdaderamente un hito, estamos entrando a una nueva era espacial porque obviamente enviar cohetes al espacio es muy, muy costoso debido a que se pierde toda la aeronave. Sin embargo, SpaceX, como lo hemos estado hablando aquí en México al día, ha desarrollado un cohete reutilizable y ahora la NASA está aceptando usarlos. ¿Esto qué significa? Que los viajes al espacio y la exploración del espacio se vuelven mucho más baratos. Por supuesto, estaremos pendientes de este vuelo en el mes de diciembre hacia la Estación Espacial Internacional que llevará suministros. Esta es la información hoy de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias, gracias, Anita. Y es viernes de Encorto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que escuche usted y vea esta conversación que tuve con el coordinador nacional de Conavio, el doctor José Sarucán Carmes. Aquí un adelanto de esta conversación. La decisión de entrar a estudiar ciencias, en este caso biología, fue una que tomé porque mi interés estaba en conocer el funcionamiento del cerebro otra vez. También es algo que he dicho 15 veces ya. Me gustaría inventar otro proceso arcán para inventar otras cosas que me hubiera gustado hacer. Pues no, eso es lo que hice. Y acabé estudiando biología porque yo pensé que ahí podría llegar a esto. Nunca me topé con la neurobiología. Trabajé en ecología tropical en mi vida por mucho tiempo. Y llegó el momento de decidir a dónde ir a hacer el doctorado. Me gustaba mucho la parte de ecología de las plantas y cómo competían entre sí, etc. y decidí ir con el personaje más importante en este campo, que estaba en una universidad pequeña en Gran Bretaña, en Gales, en el norte de Gales, en Bangor. Y es una de las mejores decisiones que he tenido en mi vida. Yo pienso que no toda la ciencia puede ser utilizable, perdón que lo ponga en el sentido de esa manera. La ciencia física del estado sólido, bueno, no, 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 tiene ciertas cosas. Por ahí se derivan miles de aplicaciones y cosas de este tipo que ya están en el campo de la tecnología. En este caso, la conexión directa entre el producto científico y la utilización es tan directa y hay tan pocas cuestiones tecnológicas metidas ahí. Porque estamos trabajando con nuestra naturaleza y la mejor manera de trabajar con la naturaleza es con el conocimiento de mucho tiempo, de la gente que ha vivido por 8 mil, 9 mil años en este país y que conoce al dedillo los climas, los suelos, cómo las plantas funcionan. No en balde, México es un centro mundial de domesticación de plantas cultivadas. Las plantas cultivadas no existen debajo de las piedras, hay que hacerlas. Y esto fue producto de todos los grupos culturales, de todos los grupos étnicos. Y también es viernes de cine, ya está listo Eduardo Marín para hablarnos de la película The Square. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Pati, buenos días, Ana. Gusto saludarlas. Pues sí, efectivamente vamos a comentar de esta película que es innovadora, que es audaz, sobre todo que es ferozmente anticonvencional. Se trata de una producción sueca, bueno, con capital danés, alemán también, que fue ganadora este año de La Palma de Oro en Cannes, que es el máximo premio en el más prestigiado festival del mundo. Es una película que está trazada en tono de sátira, una crítica a diversos tabúes y actitudes sociales, critica la pretenciosidad del arte moderno, la egolatría, la arrogancia con presunciones intelectuales, varias posturas políticamente correctas. Es una película que sin duda tiene momentos brillantes, porque tiene una aguda visión irónica, pero que, hay que decirlo, tiene también un problema de que se alargan demasía, a veces cae en la misma pretenciosidad que pretende criticar, hay excesos en el relato, en el tono, pero, sin duda, repito, constituye toda una experiencia cinematográfica, vale la pena porque hay ingenio, hay audacia, hay creatividad, posee momentos que penetran nuestra mente, que mueven nuestras conciencias, en fin, es una película que, sobre todo, los cinéfilos de adebera no pueden perderse. Hay que buscarla, eso sí, con lupa, Pati, porque, pues, están muy pocas salas, entra en su segunda semana en cartelera, y, bueno, con esto realmente ya empezaron los estrenos de nuestra cartelera de las películas de calidad importantes que estarán compitiendo en esta temporada de premios que ya inició, así que, pues, bueno, a partir de ahora nos esperan tres meses donde podremos ver películas de calidad que ya iremos comentando. Pues eso, sin duda, que nos da mucho gusto, Eduardo. Te preguntaría, ¿se te ocurre alguna otra referencia del director o productor que podamos también ver para ver cómo es el estilo de esta película, de esta producción? Pues no, fíjate que es un director que era prácticamente desconocido hasta que ahora se va a la cima con este premio en Cannes, Rubén Oslund, director sueco. La película ha sido muy elogiada por la crítica, representa incluso a Suecia en la carrera por el Oscar de película extranjera. Tiene posibilidades de ser nominada por lo menos y es una película muy diferente, realmente es sorprendente en el trazo irónico, la visión satírica, pero también, Pito, si hay aire de pretenciosidad en la película, el trazo no deja de ser elitista, pero sí es una propuesta completamente innovadora. Pues entonces vale mucho la pena verla, experimentarla, conocer a este director que, pues como bien mencionas, no había pintado hasta el momento. Así es. Y esperar, ¿no? ¿Qué más tiene que proponernos? Te agradecemos mucho esta recomendación, Eduardo Marín. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias. Vamos a hacer un breve corte. Esto es México al día. Concluyeron los trabajos de telemorfosis en Guadalajara, Jalisco. Los comunicadores y periodistas que participaron en la vigésimo primera edición de TV Morfosis coincidieron en que los informativos de televisión están obligados a reinventarse en la nueva era digital. En la última jornada de trabajos, el director general de televisión educativa, Gustavo Lomelín, participó en el debate sobre los retos de los informativos. Ahí destacó la doble responsabilidad que tienen los medios públicos, a diferencia de los privados, ya que su objetivo es el de educar e informar. Nosotros en los medios públicos tenemos una mayor responsabilidad social. Nuestro eje como medios públicos es contribuir a crear ciudadanía y a fortalecer el tejido social y fortalecer la cultura democrática. También dijo que las nuevas tecnologías imprimieron un mayor dinamismo al periodismo, lo que se traduce en una nueva narrativa. Obliga a ser muy creativos, a que la narrativa sea mucho más imaginativa para aprovechar y utilizar toda esta nueva tecnología. La actualización, la precisión, la creatividad son para generar nuevas narrativas. Multimedia es el punto que ahora tenemos que aprovechar, pero con la misma esencia del periodismo. Por otra parte, durante la presentación del libro Periodismo del siglo XXI, el director de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, Alejandro Ramos, coincidió que las redes sociales marcan una nueva pauta para los medios de comunicación. En una era digital donde la innovación y las nuevas audiencias son las que marcan las características del eje, o es un eje para todos los medios en la actualidad. Y esto conlleva también un cambio muy importante en cuanto a la viabilidad de los medios, a la viabilidad de su existencia. Para México al Día, Emanuel Morales. Y ahora nos comunicamos hasta Guadalajara con nuestro colaborador Javier Aranda, quien se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy buenos días, Javier. Nos da muchísimo gusto y muchísima envidia comunicarnos contigo hasta la fil. Hola, Ana Cristina. Buenos días, buenos días, Pati. Pues es un gusto, en efecto, estar en este tipo de eventos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara porque nos pone en contacto a quienes, digamos, trabajamos en este sector que tiene que ver con textos, con autores, con ese público joven que, como bien decían en la nota anterior, está totalmente conectado ya a las redes sociales y están leyendo de otra manera las cosas. A mí me sorprende mucho que autores como Elena Poniatowska, quien tuve el privilegio de presentar anoche uno de sus libros, el de Juan Soriano, tenga tal cantidad de seguidores jóvenes. Yo a veces siento que se politizan algunos autores o los politizan los opinólogos, pero me sorprendió y me dio gusto que este sector de jóvenes, ellos ahora sí que están en otra plataforma y es una plataforma que se mide y se entusiasma, digamos, a partir de los textos mismos. Entonces, me dio mucho gusto ver que, a pesar de todas las cosas que han ocurrido recientemente con Elena Poniatowska, atribuyéndole palabras que no dijo, hay un sector que es numerosísimo y sobre todo de jóvenes que ellos están acercándose al autor de manera directa. Y en esta feria también, bueno, pues me encontré con una sorpresa muy grata, la publicación de Los Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot. Es un libro que yo esperaba desde hace mucho tiempo. La primera traducción que a mí me entusiasmó mucho fue la que hizo José Emilio Pacheco y que publicó originalmente El Colegio de México y El Colegio Nacional. Y ahora era, la editorial era, es la que publica Los Cuatro Cuartetos traducidos por José Emilio Pacheco. No pudo hacer José Emilio un prólogo, ya no le dio tiempo, pero dejó muchísimas notas que se incluyen en este libro. El libro consta de la traducción, está la versión original en inglés y decenas de notas que ubican al lector, digamos, por los caminos que este gran escritor, gran conocedor de la literatura, no solo mexicana, él estaba acercándose precisamente a esta obra fundamental de la cultura occidental, que son precisamente Los Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot. Javier, pues seguramente nos faltarán muchos viernes, muchos cafés y muchos desayunos, cenas, comidas, para que nos cuentes todo lo que has vivido allá en la fil de Guadalajara. Por lo pronto te agradecemos mucho que hayas sido nuestro corresponsal enviado especial. Te mandamos un abrazo. Pues muchísimas gracias y ahora sí que seguimos. Seguimos. Gracias a quienes nos acompañaron esta semana, que tengan excelente fin de semana. Y bueno, este viernes a las 12 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el evento Cinco Años Transformando a México Encuentro con Servidores Públicos, esto en Palacio Nacional. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior. El precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Mead, se reunió con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Hablaron sobre los retos que se enfrentarán en los próximos años. Esta mañana el maestro Ulises Corona Ramírez, asesor de la Comisión de Marina de la Armada de México, nos habló sobre la Ley de Seguridad Interior. Habrá una coordinación en estados donde hay mando único y en estados donde hay mando mixto. Y por supuesto, se subraya la no violación de los derechos humanos. No estoy diciendo que hasta el momento haya habido. Pero en el caso que haya habido en algunas ocasiones violación de los derechos humanos, ahora deberá mantenerse el principio pro persona, que es un principio de validez universal, me refiero mundial, avalado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En noticias internacionales, el ex senador estatal de Oklahoma, Ralph Schurie, se declaró culpable de un cargo federal de tráfico sexual de menores. Y en los deportes, hoy se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Rusia 2018. Ahora sí, gracias a quienes nos acompañaron y saludos a René Morales que nos dio desde Facebook. Así es, gracias también a Miguel González que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, Alalo Gaitán también por estar con nosotros en la información deportiva, Ana Cris, pero sobre todo a usted que nos ve. Este es un esforzo informativo de Televisión Educativa. Pásele a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!